¿Qué es la Caminata Solidaria? Enseñarle a nuestros alumnos lo que en realidad que ellos lleven a la práctica lo que les enseñamos en el instituto que es la solidaridad y lo hacemos en el marco de nuestra fiesta patronal. ¿Cuál es la fiesta patronal para quienes no conocen de la institución? Celebramos el 10 de mayo el día de nuestra querida madre de la misericordia. Entre todas nuestras celebraciones una de ellas es la Caminata Solidaria. Bien, con el objetivo de esto, si bien lo estamos formando en valores y que ellos puedan poner en práctica eso, entonces la idea es recolectar las bolsas españoles y llevar al servicio de pediatría del hospital de Posadas. Bien, ¿cómo se realiza ese día? ¿Dónde es la concentración? ¿A qué hora? La caminata va a salir del Instituto Virgen de Itatí, a partir de las 8 y media va a ser la concentración, ahí vamos a estar concentrados los niños más grandes, digamos, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y los más pequeñitos van a esperar en nuestro destino final que va a ser el hospital. En el hospital, en el momento de la llegada vamos a tener nuestra misa, nuestra santa misa y bueno, que es el cierre de esta Caminata Solidaria. Y la idea es invitar a todos, transmitir a la comunidad la importancia de que caminemos juntos por esto que es tan importante que es la solidaridad. A quienes quieren colaborar con pañales, a quienes pueden acercarlos. Sí, los que quieran colaborar con los pañales pueden acercar al Instituto Madre de la Misericordia, que queda por calle San Luis y Tucumán. O en el nivel secundario, que queda por la calle Paunero y Juramento. Hubieron algunos años en que, además de pañales, por ahí se colaboró también con Frazadas de Polar, este año también se va a... Sí, tenemos a nuestros niños de cuarto grado, ellos tienen su aprendizaje servicio, porque cada grado tiene un aprendizaje servicio donde nos brindamos a la comunidad. Y este aprendizaje servicio es justamente recolectar, ellos preparan con sus familias mantitas, que las llevan también para donarlas, digamos, al hospital a los niños que nacen y que están ahí en ese momento. Bien, entonces la invitación está hecha. Sí, más que nada le invitamos a todos a que acerquen al Instituto, sean o no parte de nuestra comunidad educativa, digamos, cualquier persona de la comunidad puede acercarse al Instituto, si quiere colaborar, si quiere apoyarnos con este gran proyecto de servicio que tenemos. Y bueno, acercar el pañal a la institución y serán bienvenidos. Bien, otra de las actividades que por ahí se daba años anteriores es que la semana anterior a la caminata, que va a ser la semana próxima, los chicos de la secundaria salían a recaudar con algunas alcancías por el centro y también el día del evento. Sí, sí, también ellos tienen esa salida, como ya son un poco más grandes, pueden desenvolverse mejor, tienen esa actividad. Sí, de recolectar un poco de dinero, porque lo hacemos también por una cuestión económica, se junta y entonces lo compramos por cantidad y bueno, se hace mayor el aporte, digamos, en cantidad compramos más. Bueno, ahora estamos con los chicos de séptimo grado de la primaria de la madre que también participan de esta caminata, que nos tienen algo preparado para contarnos y después seguiremos hablando con otra de las maes y con una de las mamis de los chicos. Nuestra caminata la organizamos junto con los demás colegios de la Compañía de Jesús, que son el Instituto San Ignacio de Loyola, el Bachillerato Humanista y el Instituto Virgen de Itatí, que es donde va a ser la alargada. Este evento se realizará el sábado 4 de mayo. La alargada será a las 8.30 horas desde el Instituto Virgen de Itatí. Nuestro punto final será el Hospital de Pediatría, donde luego realizaremos la Santa Misa con el Padre Mario Moreira. Nuestro colegio se caracteriza por la formación integral de la persona y con las distintas actividades que vamos teniendo durante el año, se promueve la formación de los valores. Todo aquel que quiera apoyar o, por así decirlo, cooperar con nosotros puede acercar los pañales en el colegio primario que se ubica en la avenida San Luis y Tucumán. O también podría aportar los pañales en el secundario que queda en pasajes juramento y pomero. Estaremos esperando a nuestros compañeros y a sus familias el sábado 4 de mayo y a todos los que quieran colaborar con el Hospital de Pediatría. También tenemos otros proyectos muy grandes y uno de los que estamos ya emprendiendo ahora es los guardianes del medio ambiente. Los de séptimo grado nos ponemos unas bandas verdes en los brazos y pasamos por los grados a recorrer para ver si dejaron los papeles tirados o del salón en orden y las luces apagadas para reducir los gastos y ayudar a los porteros. También tenemos otros proyectos que mi compañero le va a contar. Tenemos otro proyecto que se trata más de, tipo, lo de secundaria regalan sábanas al hospital, a las camillas que necesitan sábanas, y lo de cuarto también regalan mantitas a los bebés recién nacidos. Vemos entonces que el Instituto trabaja con la integridad justamente de la persona, como decía, y por ahí preguntarle a la maes L, ¿cuál es la importancia de esta vinculación, digamos, con el niño más allá de la educación, sino que también con estas cuestiones sociales que lo movilizan y lo llevan un poco más cercanos a la realidad que vive la sociedad? Acá lo importante es la solidaridad, trabajar en eso, lo venimos trabajando desde el 2000 con este proyecto y lo hacemos desde Salita de Cuatro hasta quinto año el secundario y está involucrada toda la comunidad escolar, desde el niñito de Salita de Cuatro, su familia, hasta, como dije, quinto año. Y en esta oportunidad también queremos agradecer a este medio por la oportunidad que nos dan para poder darnos a conocer a los demás de afuera, vamos a decir, y que contar con el apoyo también de la comunidad que no sea de la madre. Así que muy agradecidos estamos. Bien, a la madre de uno de los niños, María, bueno, también, ¿cómo ves la importancia de la vinculación de los niños a este sector social? ¿Hace cuánto tiempo sos madre de algún alumno de la institución? Y si has participado ya anteriormente de este tipo de eventos, ¿cómo va a ser la caminata? Sí, hace varios años que somos integrantes, digamos, de la familia de la madre y me parece muy trascendental que los, digamos, acompañen a los chicos, justamente en la solidaridad y más de la vida de los bebés recién nacidos, que ayudemos al hospital y demás. Así que me parece súper importante, digamos, que estemos acompañando como padres siempre a los chicos.